¿Qué fue, Dayana? ¿A dónde vas? ¿Dónde te vas? Si yo vine por ti de Portugués. ¿Puedo ver mi bolsa en la casa? No, no, no. Voy a ver unas cosas en la casa. Mira, todo eso podría haber sido mío, sino que por mi mal la cabeza es la pelota pelada. Me paraba a la abuela, pero ya se enteró que era casado. Ya me dio abundancia. Me perdiste. Tú me perdiste. Yo hubiera sido tu mujer, tu esposa. Te hubiera cuidado. Cuando hubiera estado contigo en las buenas y en las malas, Mario, pero tú me dejaste. Tú me dejaste. ¿Y tú me dejaste chido? ¿Y entonces tienes que mantenerme, pues? Sí, pero tienes muy caras. Obvio. A ver, vamos a ver cuánto gastas en el pelo. En el pelo, la queratina me cuesta como 150 dólares. ¿Qué cada qué tiempo te haces eso? Cada tres meses. Las uñas me cuestan 30 dólares. Las uñas me cuestan 30 dólares. Cada cuantos 20 días. ¿Qué más? ¿Qué más? También me voy al gimnasio. Son 30 dólares mensuales también. Tienes que pagar. Y yo voy a hacer unos videos haciendo ejercicios en el gym. Eso tengo que pagar yo. ¿Y la ropa? ¿Qué? La ropa la compro solo en los malls, centros comerciales. En puras boutiques. ¿Más o menos cuánto gastas en ropa? Depende. Depende de lo que compre, pero todas las semanas me gusta que me lleven de shopping. ¿Más o menos cuánto? ¿Cuánto se gastaría ahí? Al mes. Yo creo que unos mil dólares en ropa. ¿Mensual? Sí. ¿Y cuáles? Nada, eso es poquito. Tienes que saber gastar en mí, invertir. O sea, todo esto que hay que es gratis, ¿no, mi amor? ¿Ah? ¿Cómo? Esto no es gratis. ¿No es gratis? No. Yo no tengo tanta plata para gastar dinero. Tienes que ver cómo te la consigues. Porque si tú estás chido, yo te dejo. No. Tú no estás enamorada de mí, pero tú estás enamorada de mi billete. No, de ti también. Pero igual. Tienes que ayudarme, tienes que darme. Tú le te puedo ver, pues, de acuerdo a mis posibilidades, ¿cómo me vas a sacar tanto? ¿Cómo es posible decirme eso? ¿Pero cómo me quieres sacar tanta plata? No es tanta plata. Son los gastos. Aparte, tengo que pagar luz, agua, gastos de la casa, comida. Y ya que... Ah, pues, ya me vas a acceder a marido de una vez. ¿Ah? ¿Me vas a acceder a marido? No, no, no. Marinovio. O sea, marinovio. O sea, se puede llegar a dormir en mi casa de vez en cuando. Te hace cargo de los gastos, pero de ahí nada más. Déjame ahogar de los gastos. Claro, pues, gastos míos, gastos de la casa. Pero ya me quedo viviendo ahí. Y también tienes que mantenerme para darme para mi bendición. ¿También tienes que...? ¿Para qué quieres? Para mi bendición, los gastos de mi niño. Para todo tienes que pagar. ¿Para todo de tu hijo? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Uno. ¿Y yo tengo que pagarle? Todo. ¿Tú eres papá? Pero si estás conmigo, asumes ese cargo. O sea, tú al estar conmigo tienes que asumir todos los cargos que yo tengo. Y pagarla... ¿Pagar también la... qué? Pagarla de internet. Internet. Luz, agua. El plan de mi teléfono. Ese teléfono recién lo saqué. Yo estoy pagando una cuota de 150. ¿30 dólares mensuales, más o menos? No, pues ya sí. Esto me va a dejar en la ruina. Ay, no me ha quedado, no me haya mejor que no me haya parado bola. ¿Cómo vas a decir eso? Sí, me voy. Ya, ya. Ya, ya.